Con un excelente picheo, los Olmecas de Tabasco le propinan una dolorosa derrota a los guerreros de Oaxaca en el Parque Centenario de Villahermosa. En un encuentro en el que los visitantes solo pudieron conectar tres imparables a la serpentina tabasqueña y combatar sus productores de Max Ramírez en la tercera entrada y Ricky Álvarez en el sexto rollo, les bastó a los locales para poner pizarra final de 2 por 0. El pitcher derrotado fue Alejandro Soto quien lanzó cuatro entradas y dos tercios recibiendo una carrera. Esta es su sexta derrota de la campaña. Por su parte, César Valdés consigue su décima primera victoria de la temporada tirando la ruta completa y habiendo recibido solo tres hits y ponchado a 13 bélicos. Con la derrota de Guerreros, las cosas se ponen cada vez más apretadas. Ahora Piratas se encuentran en la tercera posición y Guerreros de Oaxaca pasa al cuarto puesto a medio juego de Piratas. En el quinto lugar están los Pericos de Puebla a solo un juego de distancia de Oaxaca. Además que Tabasco y Ciudad del Carmen siguen con vida y buscarán a como dé lugar meterse por lo menos al juego de eliminación directa. Para el último juego de la serie, los pitchers probables son Daniel Guerrero por los visitantes y Alfredo García por los locales. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.